Un saludo para todos en este nuevo día, quería compartir este momento con todos ustedes, tres minutos para Dios, dedícale en este momento, hoy, Jesús recuerda una frase que usted y yo debemos de tener muy presente en este día, Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría, su tristeza se transformará en alegría, una frase que a lo mejor sea algo que nos llegue en este día, Y estás en un momento duro, o haya muchas situaciones difíciles por las que esté rondando en este momento, y sabes, su tristeza se convertirá en alegría, es una promesa de Jesús para ti, es una promesa de Jesús que se hace real, Cuando estamos pasando un momento triste, y difícil, y sabemos permanecer firmes unidos a Cristo, unidos a Él, esas lágrimas que ahora estás derramando, esas lágrimas que parecen no contenerse, Ten la plena seguridad, que se van a convertir en gran alegría, gran alegría, es una de las promesas de Jesús, Conozco muchas historias, de personas que han pasado situaciones duras, difíciles, albersas, complejas, Pero viene a mi mente como, una mujer cuando va a dar a luz, hay una tristeza muy grande por el dolor que va a sentir, Pero luego como es hermoso, esa alegría que expresa, esa pasión de alegría que manifiesta, Su tristeza se convertirá en alegría, es algo que debemos tenerlo muy presente, Si mantenemos nuestra mirada firme en el Creador, en el que todo lo puede, en el que no nos abandona, En el que sabemos que está presente con nosotros, y que Él nos da la gracia de seguir adelante, Esa tristeza se va a convertir en esa alegría, esa tristeza se va a transformar en esa realidad de felicidad, Como es hermoso cuando uno observa a personas que han superado adversidades, Parejas que estaban en crisis a punto de separarse y buscar una ayuda, Y esa tristeza y esas peleas que tenía se convirtieron en alegría, Y allí uno ve real ese espacio de vida, Cuando alguien estaba enfermo y sale del hospital, Vemos como su tristeza se convierta en alegría, Y así sucesivamente, aquellos que quizás casi no terminan el examen, Y les costó terminar su universidad o su estudio, Y parecían darse por vencidos, Y una vez se graduaron y pasaron ese momento, Su tristeza se convirtió en alegría, Él animó que esa tristeza que tienes hoy, Se convierta en alegría, Dios te bendiga, En el nombre del Padre, Y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.